Hola a todos, soy mi Evoji99, lo que están escuchando es mi voz real. Como sabrán, tengo ya dos años de YouTube, pero lastimosamente, últimamente, no me está yendo para nada bien. Debido a esto, he tomado una triste pero dura decisión, me iré de YouTube. Así es, me iré de YouTube, esto se debe de diferentes problemas que tengo actualmente, la tarea y la escuela. Actualmente tengo 15 años, literalmente. Espero que me entiendan y yo sé muy bien, ya no van a ver videos por muchísimo tiempo. No sé cuándo regresaré, pero como les dije, esto es así. Y me iré de YouTube por muchísimo tiempo, no sean ni meses, serán años. Quizás cuando ya sea una persona adulta, creo que ahí regresaré para hacer videos. Pero por el momento, ya no habrán videos. Espero que me entiendan. Adiós, son Fritión, Evoji99, adiós. Gracias. 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 Gracias.